¿Lo van a arrepentir? Un, dos, tres. Buenas noches a todos, amigos y amigas periodistas que nos acompañan en esta casa del pueblo hondureño. A continuación el doctor Francis Contreras, él es director ejecutivo de la Agencia de Regulación Sanitaria de Honduras, ARSA, en compañía de autoridades de la Secretaría de Gobernación. Procederán a la lectura de un importante comunicado de mucho interés para el pueblo hondureño. Muy buenas, pueblo hondureño. En el marco de la emergencia nacional, ante la amenaza de propagación de COVID-19, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, comunica especificaciones de las medidas de cierre de negocios y empresas. Prohibiciones. Uno, se suspenden labores en el sector público y privado. Dos, se prohíben eventos de todo tipo y número de personas. Tres, se cancela todas las actividades deportivas, culturales y sociales. Cuatro, se prohíbe el funcionamiento del transporte público. Cinco, se suspenden las celebraciones religiosas presenciales. Seis, se cierran todos los negocios, incluyendo los centros comerciales. Siete, se cierran las fronteras aéreas, terrestres y marítimas en todo el territorio nacional. Excepciones. Uno, se exceptúa del cierre de fronteras el ingreso de hondureños, residentes permanentes y temporales, así como el cuerpo diplomático acreditado en el país, el cual entrará en cuarentena obligatoria de manera inmediata a su ingreso. Dos, se exceptúan de los empleados públicos al personal incorporado para atender esta emergencia. Altos funcionarios, personal de salud, socorro, seguridad y defensa nacional, la dirección de protección al consumidor, personal de aduanas, migración, puertos y aeropuertos u otro servicio público indispensable. Tres, hospitales, centros de atención médica, laboratorios médicos y veterinarias. Cuatro, industria farmacéutica, farmacias, droguerías y empresas dedicadas a la producción de desinfectantes y productos de higiene. Cinco, transporte público por motivo de salud y el contratado por las empresas dentro de estas excepciones para movilizar a sus trabajadores. Seis, gasolineras. Siete, mercados, supermercados, mercaditos, pulperías y abarroterías. Ocho, restaurantes con autoservicio, quienes podrán brindar atención únicamente por ventanilla. Nueve, cocinas de restaurantes que tengan servicio a domicilio y empresas que se dediquen al servicio a domicilio. Diez, hoteles para alojamiento y alimentación a la habitación de sus huéspedes. Once, empresas de seguridad y transporte de valores. Doce, bancos y cooperativas de ahorro y crédito. Trece, tren de aseo. Catorce, industria agroalimentaria, incluidos centros de distribución de alimentos y bebidas. Quince, industria agropecuaria, labores agrícolas de recolección y empresas de agroquímicos. Dieciséis, industria dedicada a la producción de energía. Diecisiete, las telecomunicaciones, empresas proveedoras de internet y los medios de comunicación, incluyendo radio, televisión, diarios y cableras. Dieciocho, la industria de carga aérea, marítima y terrestre de importación y exportación, suministros y puertos. Diecinueve, transporte humanitario y suministros de agua. Todas las empresas que continuarán operando deben obligatoriamente aplicar el protocolo de seguridad e higiene para centros de trabajo a nivel nacional en prevención del COVID-19, así como promover la distancia de al menos un metro entre las personas y el teletrabajo o trabajo desde casa, tanto en el sector público como privado. Todas las medidas antes mencionadas tienen una vigencia de siete días a partir de hoy domingo 15 de marzo de 2020 a las 11.59 pm. La Secretaría de Estado en el despacho de desarrollo económico en base al sistema de producción podrá autorizar la operación de una empresa o, en su defecto, acordar el mecanismo de suspensión de sus operaciones, como ser el caso del sector maquilador y manufacturero. De acuerdo al artículo 186 del Código Penal, será penado con reclusión de seis meses a dos años quien infrinja las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria con el fin de impedir la introducción o propagación de una epidemia o de una episodia susceptible de afectar a los seres humanos. La pena se aumentará en una cuarta parte cuando el autor fuera funcionario o empleado de sanidad, médico, farmacéutico u odontólogo o ejerciere una de las actividades auxiliares de estas profesiones. La página oficial de comunicación es www.covid19honduras.org y la línea oficial de emergencias es la línea 911 de Ucigalpa, municipio del Distrito Central, 15 de marzo de 2020. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Francis Contreras, del equipo de ARSA, al abogado Ricardo Montes de Gobernación, que han dado a conocer este importante comunicado al pueblo hondureño. Amigos periodistas, muchas gracias por su atención y su asistencia. Abogado Ricardo Montes procederá también a la lectura de un importante documento relacionado también con otras disposiciones que es importante que el pueblo hondureño las pueda conocer. La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización hace público el siguiente comunicado. La Secretaría de Estado en los despachos de Gobernación y Justicia comunica a todas las dependencias del gobierno central y descentralizada y a la población en general lo siguiente. En aras de salvaguardar la salud y la vida de la población en el marco de esta emergencia nacional, como prevención ante el COVID-19, se suspenden las labores diarias de trabajo a partir del lunes 16 al viernes 20 de marzo del año 2020. Cuando fuere necesario, cada jefe inmediato podrá asignarle funciones a través de teletrabajo. El personal administrativo de la gerencia administrativa y subgerencia de recursos humanos de cada institución. Asimismo, el personal de la Secretaría de Estado en los despachos de finanzas, la Dirección General de Servicios Civil y otras instituciones relacionadas para que se efectúen el pago de los salarios de los empleados, quienes deberán presentarse únicamente a sus labores el día lunes 16 de marzo del presente año en un horario normal. Se exceptúan los equipos de trabajo de cada institución que están siendo incorporados a las labores en asistencia de emergencia. Asimismo, como las instituciones que por razones de brindar servicios públicos de defensa nacional, seguridad, salud y emergencia, de vital importancia para la población, debe continuar funcionando en las áreas que cada titular o gerencia considere indispensable para el funcionamiento. tomando las medidas preventivas que se han emitido, dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 15 días del mes de marzo del 2020. Muchísimas gracias. Abogado Ricardo Montes, Secretario General de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización de nuestro país. A todos, muchas gracias por su tiempo, por su comprensión y a acatar todas las disposiciones emanadas por el Gobierno de la República. A todos, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.